¡Suscríbete al canal! Y bueno, este video sinceramente es como un extra del final de la serie de la liguilla Pero bueno, sinceramente no tiene nada que ver, esto ha sido como un complemento que yo quería meter Ya que bueno, obviamente pues yo vivo en México y mi liga favorita pues va a ser la de México Aunque bueno, sí es buena, es buena Pero bueno, ya mejor me caigo y comencemos con el portero que es Chuy Corona If Y bueno, pasemos con el lado izquierdo donde tenemos a Ponce de las Chivas Porque a mí Torres Nilo la verdad es que, no sé, no me gusta mucho, me gusta más Ponce Y bueno, ponemos a Paolo Golds y a... no, yo niño no, no, yo niño no Ponemos a Luis Amaranto Perea y por el lado derecho ponemos a Paul Ailar, ahí está Bueno, esta es la defensa y el portero del mejor equipo posible de la Liga MX Y bueno, hablemos un poquito de Chuy Corona que me ha parecido un portero muy regular Que sinceramente no lo noto muy diferente a su versión normal Así que si ustedes tienen la versión normal pues así déjenlo, tampoco es necesario que compren a esta tarjeta negra Bueno, por el lado izquierdo tenemos a Ponce, no he puesto a Torres Nilo porque a mí Ponce me parece un jugador muchísimo más agresivo Y además que me gusta muchísimo porque tiene buen long shot Eso ya que a mí me gusta disparar mucho desde afuera del área Y bueno, pasemos con los dos centrales, ahí está Perea y Paolo Golds Yo quería poner a Leighton Jiménez If, pero no ha estado en el mercado entonces Bueno, he puesto a Perea que me parece un jugador que es muy parecido Se podría decir que es su hermano gemelo y todo eso Pero bueno, ya olviden eso, esa es la razón por la cual está Golds y Perea Y por el lado derecho tenemos a Paul Ailar en su tarjeta normal porque no había la tarjeta TOTS Le he puesto una tarjeta de entrenamiento más 8 y bueno, imaginemos que ese es su TOTS Y bueno, me ha gustado muchísimo ya que su tarjeta normal es muy buena Bueno, aquí en el medio del campo como pudieron ver puse a Arango en tarjeta negra O sea, Arango If, a Ronaldinho y a Cardona TOTS Bueno, Cardona obviamente es mi jugador favorito de este medio campo Porque le voy a rayados y bueno, me ha impresionado muchísimo que haya sacado una tarjeta del Team of the Season Bueno, Arango que es un jugador que en la vida real me gusta muchísimo, me gusta bastante Además, hey, es cierto, es de Venezuela, le quiero mandar un saludo a mi amigo Juanqui Bueno, espero que esté viendo el video y si no, pues también le mando un saludo Pero bueno, Juan Arango es un jugador que me ha parecido muy técnico Y que en los tiros libres es un completo asesino, es un killer Y bueno, Cardona que también tiene muy buena técnica El medio del campo, la verdad, si ustedes se ponen a verlo es de puros veteranos Y bueno, ahí está Cardona mostrando que, no sé, o sea, que los jóvenes también son cracks Simplemente no supe qué decir, eh, no supe qué decir No les voy a mentir, ustedes se pudieron haber dado cuenta, no supe qué decir Pero bueno, Cardona es un jugadorazo, me ha gustado muchísimo Pero ahorita les vuelvo, o sea, les vuelvo a hablar sobre él en el video Y bueno, los tres de adelante, ahí como pueden ver, empezamos por el izquierdo con Mickey Arroyo Con 88 de ritmo, que es muy destacado Y también es muy destacado por sus cinco estrellas de skills En el centro tenemos a Ador Lampabón Y por el lado derecho tenemos a Quintero, que es un jugador que se parece mucho a Mickey Arroyo Pero bueno, definitivamente es mejor Michael Arroyo Y bueno, en el centro tenemos a Ador Lampabón con 92 de ritmo 85 de tiro, 75 de físico Y bueno, esas son sus tres estadísticas más importantes, ya que es delantero central Y bueno, en mi opinión, para su posición, son las tres que más importan Pero bueno, este, les voy a hablar un poquito más sobre el equipo Cómo se maneja, cómo juegan ya en conjunto Y bueno, no les voy a mentir, me ha gustado muchísimo este equipo Aunque ha sido difícil, ha sido difícil, como siempre les digo Meter los goles y todo eso, ya que me ha tocado con equipos muy competitivos Pero bueno, sin duda alguna, este equipo rinde bien Puedes sacar... yo he jugado partido único online Que bueno, ahí más o menos te pone con equipos a la altura del nivel A la altura del equipo que traes, o sea, que estén al nivel Y si juegas tú, temporadas, bueno, te va a poner ahí contra el que te toque Te puede tocar un CR7 Totti, Messi Totti, ahí todo el equipo Totti Y bueno, o sea, en temporadas así es Pero en partido único online he jugado contra equipos que están al nivel O bueno, a veces también te ponen unos equipos que están más arriba que tú O sea, que tienen mejor calidad Y bueno, sin duda alguna, este equipo ha rendido muy bien Porque... pues es de una liga no muy potente, si se podría decir En cuanto a jugadores en el FIFA Pero bueno, sin duda alguna, el equipo ha jugado muy bien Se ha manejado bien en la cancha Tocan muy bien O sea, todos los jugadores tienen buena calidad Es un equipo con el que puedes jugar muy bien en equipo Puedes mandar centros Porque el delantero, aunque es chaparrito Remata muy bien de cabeza Está muy bien acompañado por las dos bandas Tienen mucha velocidad ambos Tanto Michael Arroyo como Quintero Los dos jugadores son skillers definitivamente Aunque Quintero, si no me equivoco, no tiene las 5 estrellas de regate No las tiene Pero, si es un jugador que se parece mucho a Michael Arroyo También es veloz Tiene buen tiro, tiene buen pase y todo eso Michael Arroyo me parece el más potente en cuanto a las bandas O sea, de los dos, de Quintero y de Michael Arroyo El mejor me parece Michael Arroyo Es un poco caro, no les voy a mentir Vale como 10 mil monedas O bueno, eso me costó hace un tiempo que lo compré Porque creo que ya lo tenía en mi club Es más, cuando hice el del América Ahí me costó 12 mil Yo digo que ya bajó de precio O eso espero Bueno, en sí El equipo, sinceramente Las tarjetas negras Yo digo que no valdrían la pena En todo caso La de Arango Es así que vale la pena Porque su posición normal O sea, en el FIFA Está de medio izquierdo Y a mí me parece que esa posición Simplemente no va con su estilo de juego No va O sea, no va Porque es un jugador muy lento O sea, es un jugador muy lento Y muy técnico Y entonces en la banda Este equipo O sea, desaprovecharías totalmente El poder poner a Michael Arroyo Por ejemplo Que sería el jugador que va en su posición Así que bueno A mí, sinceramente Me ha gustado muchísimo Su tarjeta negra Porque es un cambio de posición Que le beneficia mucho Por su estilo de juego Bueno, tenemos ahí Ya que bueno Su tarjeta Tots Es muchísimo mejor Que la normal Así que bueno Yo digo que este es un motivo Para darle la oportunidad A nuevos jugadores Paula Aguilar Pues bueno No ha estado en el mercado Lo he buscado ahí Durante días Desde que subí El último video Del Messi de plata Pero pues bueno No he tenido la oportunidad De comprarlo Ni de verlo Tan siquiera en el mercado Así que bueno Por eso no lo he puesto Pero en sí Pues Paula Aguilar Ya su tarjeta normal Es muy buena No dudo que la tarjeta Que la tarjeta Tots Sea mucho mejor Porque se ven unas estadísticas Brutales Pero bueno El equipo me ha gustado muchísimo He disfrutado Bastante de jugar Con este equipo Aunque no he metido Muchos goles Y se me ha dificultado Mucho ganar Pues he disfrutado De jugar Dorland Pavón Sin duda alguna Es el jugador Más destacado de este equipo Todos los goles O la mayoría Han sido de él Si acaso uno de Ronaldinho Y ya Pero bueno Eso fue todo Este a mí me gustó Mucho este equipo Como les digo Comprenselo No son necesarias Las tarjetas Nada Este Las tarjetas negras Pero bueno Y pues esto fue todo chicos Espero que les haya gustado El video como siempre Por favor no olvides Dejar tu like También tu comentario Y comparte el video En Facebook y en Twitter También suscríbete Si aún no lo estás Y bueno En este video Me gustaría que dejaras Tu comentario Sobre cuál es tu liga favorita De FIFA Y pues nada Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!